Bien, vamos a continuar con sociales y vamos a continuar viendo Sí, sociales Otro tema Vamos a ver el origen del departamento ¿Cómo fue que se originaron esos departamentos? Al inicio, chicos, no todos No todos Honduras no estaba dividida en los 18 departamentos que actualmente estamos, ¿verdad? El origen de un departamento comprende su fundación y los primeros hechos realizados por sus pobladores. Cuando hablamos de pobladores nos referimos a las primeras personas que habitaron, ¿verdad? Ese lugar Su historia está formada por todos los acontecimientos importantes que han sucedido en un territorio desde su origen hasta la actualidad Salud, Eileen La historia de cada departamento es diferente Algunos departamentos ya están poblados hace cientos de años como Copán, que fue habitado por la civilización maya Los departamentos han sido fundados por diferentes razones El territorio hondureño no existía con las divisiones territoriales que hoy se conoce El 28 de junio de 1825, chicos, en ese año se llevó a cabo la primera división territorial de Honduras en siete departamentos Comayagua, Tegucigalpa, Gracias, Santa Bárbara, Lloro y Choluteca Si ustedes se fijan, este mapa que tenemos aquí este dibujito es como prácticamente era la primera división territorial de nuestro país Así era Honduras La forma siempre la tiene pero la división era diferente Miren, Lloro era todo esto el ancho más grande Tegucigalpa, Comayagua Poco a poco en los años que fueron avanzando fueron dividiéndose, dividiéndose cada uno de esos departamentos hasta llegar a convertirse en los 18 departamentos que actualmente tenemos Entonces vamos a proceder, niños, por favor a copiar Ya regreso con ustedes Todo, profe Entendí, ¿cómo me dijeron? Todo hay que copiarlo, profe Sí, vi Y el que vaya terminando lo voy a ir despachando Esta es la última hora de sociales y si, digamos que Mailen me dice en dos minutos Ya terminé pero bien copiado, Rey Que en serio hayas copiado Perfecto, la despacho Si no, no Vamos Trabajando, por favor Bien hechos a letra Bien bonita Gracias por ver el video C itself Ya sang 2014 3 No Nnellie No 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 Gracias. 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 Aileen, su cámara, no estoy viendo si está trabajando. Recuerden que la cámara es para saber si se están trabajando o no. Es que yo me la hago cuenta porque me apareé yo sola. No se preocupe. Cuando yo miro, yo le reparto. Gracias. Sigamos trabajando. Gracias. 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 ¿Terminaron? Segundo. Ay, Aileen, la miré. Cuando hablo se pone a copiar. Y la estoy viendo. Vamos, terminemos. ¿Qué? ¿Qué? Me asustó, profe. ¿Cómo, Aileen? ¿No entendí qué me dijo? Me asustó. ¿Qué? Ay, muchachita. Vamos, trabajando, hija. Gracias. 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 Profe. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. ¿Profe, ya? Sí, ahorita. Ya terminó. Ajá. ¿Aragui e-mailen? Todavía no. Sí. Yo ya terminé. También ya terminó. Ajá. ¿Y Arec ya terminó? También. Ok. Bien. Entonces, chicos, el día de hoy vimos el origen del departamento. Que esto es desde cuando se inició, se poblaron, hubo las primeras poblaciones, ¿verdad? Y Honduras no estaba distribuido con los 18 departamentos que actualmente contamos. Fue hasta el 28 de junio de 1825 que se llevó a cabo la primera división territorial. Y solo teníamos, contábamos con esos departamentos. Miren. Comayagua, Tegucigalpa, Gracia, Santa Bárbara, Lloro y Choluteca. Y a medida fuimos avanzando en el tiempo, pues también los autoridades decidieron ir ampliando y hacer más divisiones. Ok. Chicos, van a trabajar la página 115 de su libro. Y... Y la página 111. La página 115 y la página 115. Sí, del libro, ¿verdad? Es lo que van a trabajar. Bien. Y van a subir las fotografías de lo que trabajamos hoy en el... Página 115 va a prestar. Sí. Y 111. Bien, chicos. Entonces, por hoy yo les dije que en cuanto terminaran vamos a estar despachados. ¿Verdad? Entonces, por hoy ustedes están despachados. Nos miraríamos hasta mañana si Dios nos los permite. Vemos, niños. Gracias.